El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba propuso que se discuta la creación de una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción en el Estado. Su intervención se dio durante el último de los foros regionales de consulta para el análisis de la iniciativa de reforma constitucional en materia de implementación del sistema estatal anticorrupción que se llevó a cabo en la Universidad La Salle del Bajío, en León. Ramírez Barba también se refirió al nombramiento del o la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, para lo cual propongo que el Congreso del Estado tenga la facultad de reiterar el nombramiento que haga el Ejecutivo del Estado. Para concluir este foro, en el que se registraron 13 ponencias, la diputada Beatriz Hernández Cruz señaló que se trataba de un espacio de reflexión y análisis de las pruebas formuladas de distintos tópicos, si bien devela la complejidad que supone el diseño de implementación del sistema estatal anticorrupción, nos motiva a seguir promoviendo la cultura legislativa y el Congreso abierto a continuar impulsando la participación de todas y todos ustedes para retroalimentar nuestro quehacer parlamentario, para enriquecer con sus aportaciones las iniciativas que hoy se consultan, con el firme propósito de dar respuesta oportuna a las expectativas y demandas sociales de los guanajuatenses.